Hoy estamos en el Festival de la Presa en Potit. Cada año se festeja el Festival de la Presa aquí en Potit. Es algo muy padre. Es un carnaval pues. A ver si lo alcanzan a ver allá atrás. Ahorita les doy un pequeño tour de cómo se ve. Y creo que Mary se quiere tomar una foto con una fresota. Sí, eso sí. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, aquí está Mary. Aquí estoy con el cielo. Es su primera vez viniendo al Festival de la Presa. Es algo muy padre. Tienen un poquito de todo. Ok, si vienes a Potit, ahí es donde venden los tickets para subirte a los juegos mecánicos. Bueno, allá compras los tickets para entrar a los juegos mecánicos. El barco es que... Mary está muy emocionada acerca del barco. Ahí está el carusel de niños. Si alguien vio la novela, ahí está. Esto no sé qué rollo es eso. Parecen platillos voladores. No sé qué decir. Nunca faltan las mariquitas, ¿no? ¿Se dice mariquitas? O las esas del amor, vaquitas. Bien coqueta. Ok. Los columpios que Mary le tiene miedo. No, esos no. Tienen un buen ritmo aquí en la Rueda de la Fortuna. Lo que no me habían dicho es que son cinco tickets por ride. Bueno, ahí está Mary. Y todavía no llegamos a la cima. Bueno, estamos en la Rueda de la Fortuna. Ya saben, típicos atracciones de carnaval. Que no tienen cinturones de seguridad. Cállate. Lo único que sostiene esto es este tubo. Es lo único que no está sosteniendo es este pinche tubo. Cállate. Cállate. La cara de asustada de Mary. Está paniqueada porque esto se está haciendo del lado. De hecho, yo también estoy agarrado del tubo. Tengo miedo. Yo no necesito vacaciones. Ni dolores de cabeza. Ni un traguito de cerveza. Típicos patitos. Un poco de tóxicos se van. Es padre como parece que viene hacia nosotros ya. Bien cerquita. Están padres las restricciones de estos tipos de carnavales. Ok, estas botellas siempre tienes que aventar estos aritos. Y aventarlos en la botella. Y que caiga en la botella. Y si cae en la botella, recibes uno de estos premios gigantescos que están aquí. Pero claro que la circunferencia de estas cositas es similar a la de la botella. Es casi imposible. Es casi... Pero total, alguien cada en cuando sí se la gana. Pero ya es mucha, mucha suerte. No se los recomiendo. A menos de que tengan una estrategia muy, muy buena. La botella solamente, mira, está más alta. Oh, sí, la rojo. Bueno. Está bien loco este lugar. Miren, allá tienen otro. Esta cosa gira completamente y al mismo tiempo todos los carritos o donde sube la gente, también gira. Y acá de este lado tenemos este. Ah, era donde se quedaron. Miren cómo es que ahorita se va a levantar todo, mira. ¡Wow! Mira. Está casi 90 grados esta cosa. Increíble. En un lugar, en un lugar así como Six Flags, tal vez si me subo a uno de estos. Pero aquí, ah, ah, perdón. Pero no es por ofender a nadie, pero no. No, mejor vamos a los carritos Chocón. Están acá de este lado. Aquí están. Si no me equivoco, esto es como el Scream de Six Flags. Te llevan hasta arriba y luego te dejan caer sin avisarte a qué horas te van a dejar caer. Es algo maravilloso. Tienen una pequeña como montaña rusa. Está chiquita. Ahorita van a pasar por aquí. Y se detuvo. Ok, llegamos a la parte que es como una pulguita o un, ¿cómo se le puede hacer? Un mercadito. Miren, Barbecue Pit está grandísimo. Bueno, acá tienen más cosas. ¡Oiga! Ah, esto es a lo que venimos. ¿Para esa de aquí? Sausage on a stick. No sabes cuál es esa, ¿no? ¿Dónde? Aguista de fresa. Ahí está. Ok, esta es la agua de fresa. Agua de fresa, de hecho, sale muy buena. Y lo que me gusta es que tiene, bueno, tiene pedazos, bueno, de hecho, tiene fresas enteras dentro del agua. Está muy padre. Sabe muy bien. Ahí están a zanar buscando dónde comer. Ok, miren lo que Mary ya tiene. Esa agua de fresa. Más fresas. Más fresas. Y ahorita que se acabe esas, va a haber más fresas. Total, es el festival de las fresas. ¿Qué más te esperabas? Total, es un carnaval completamente. Bueno, ya les había dicho. Déjenme ver si puedo grabar de este lado. Espera. No, ya les voy a comprar una de estas. Ok, Mary quiere. Ok, Mary quiere una pierna de pavo. Y llevamos todas las líneas de los tickets para comprar los tickets porque no te aceptan cash en los puestos. Están, este... Mucho alegría. Están muy largos. Ok, vamos a tardarnos un rato nada más para agarrar y comprar unas piernas de pavo. A ver qué pasa. No, 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 no. Nosotros ya vamos de salida. Estoy si les haya gustado. Nos vemos pronto. Bueno, espero no antojarnos con la pierna de pavo. Pero, total. Bueno, esto llegó a Sofía. No nos vamos a quedar hasta anoche. Estamos lejos de casa. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, no se les olviden de suscribirse al canal de YouTube. Por favor, síganos a ver dónde más vamos. Creo que lo que sigue es el desfile de las rosas de San Antonio. Es lo que sigue. A ver si estamos disponibles. Y tenemos una pelea pendiente de UFC. De un amigo que conocemos que pelea para el UFC. Y a ver qué tal nos vayas. Mientras tanto, nos vemos. Bye.